Muy bien, muy bien, muy bien. Lo tenía yo, ¿cómo te lo has llevado tú? Repoló aquí. Ah, ya está. Toma. Patricia, este es tu bebé. A ver. Es tan guapo. Oh, es un poco feo, ¿no? No. Pero, ¿y qué más da? Quiero decir, hombre, si un poco feo no, está mal. Robert tampoco es lo más guapo del mundo y en su día los cogiste a él. No es feo, es bueno, es aire. Eso es verdad. Claro. Se parece a ti. Además, fue un día muy especial. El día en que te has tardado, a ver si. ¡Ey! Hola, bonito. ¡Uy, qué chiquitilla! Hola. Hola, bonito. ¿Cómo te llamas? ¡Ey! Hola, guapo. Señor, quiero esto. ¡Ey! ¡Corre! 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 Yo no puedo de ti. ¿Y tu hijo? Se lo ha llevado Berta. Ah. Mejor, mejor que se lo lleve lejos de aquí porque ahora llega una parte muy desagradable del programa. Hasta mañana. Un beso, corazones. Y yo me voy, que es que el niño de verdad no para de llorar. A ver si fuera, fuera, fuera. Hasta ahora. Madre mía, qué cabra. Hola, chicos. Oye, a ver si tocáis algo para el niño para que se me duerma, que es que no lo consigo. Venga. Eso. ¡Ay, mira! Se está durmiendo. ¡Dúrpete! ¡Dúrpete! Muy bien, pues lo que estoy consiguiendo, ¿eh? Yo esta noche no he podido ver nada. ¿No has podido ver nada? ¿Por? No. El niño me ha dado una noche horrible. ¿Qué niño? El que tuve ayer. Es que no me puedo creer que no te acuerdes de que tuve ayer un hijo. Ah, es verdad, sí, sí. Perdónala, me había olvidado. Tengo una vida, perdóname. Perdón. Bueno, no pasa nada. Pero tendrás que empezar a acostumbrarte porque quiero que seas su padrino. Una mierda, no, 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 no. Vamos a dejar cosas claras. No quiero ser su padrino. Necesito una figura paterna y vas a ser tú. No, 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 no. No quiero tener nada que ver con ese niño, de verdad. No me interesa, no es... ¿Por qué? Porque ser el padrino de ese niño sería raro. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? No pasa nada más que está dormidito. ¿Qué? Calla. ¿Qué? Mira, mira qué huevo puesta. Sí. Sí, sí, sí. ¿A que es precioso? Sí. Estaba viendo una peli, ¿te apuntas? Sí. Ya está. ¿Qué? Se acabó la tranquilidad. ¿Qué? ¿Qué? Es que cuando empieza no para, ¿eh? ¿Qué? Es increíble que pegue esos berridos con lo pequeño que es. Ve a coger. Ey, ey, ey. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Eh? ¿Sabes quién ha venido a verte? Tito Ángel está aquí. Mira, mi petitito Ángel. Ven a darle un besito. Ven. ¿Eh? Ven a darle un beso. Ven. Mira, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ey, 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 ey. Ya. Ah, sí. Ah, qué es precioso. Sí. Mira. Toma, cógelo. ¿Eh? Cógelo. Toma. Mira cómo se ríe. Sí. Claro. Ay, ¿sabes lo que le hace mucha gracia? No. Que le subas y le bajes así muy rápido. Ya verás cómo se ríe. Házselo. ¿De qué? Házselo. Ah, sí. ¿Ah, sí? Que le hace mucha gracia. Mira cómo se ríe. Ay, qué mono. Sí. Ay, tráiganme lo que le tengo que dar el pecho. ¿Te quedas? No. No, no, no. Pero... Bueno. Ven aquí. Así. Este momento es privado. Pervertidos. Para nos ver. Muchas gracias. Ay, tráiganme lo que me ha exhausto. Bueno. Tampa. by hinterher.